¡Hola amigos de Youtube! ¡Aca! ¡Mosotros y estamos en un nuevo video más de Minecraft Poke Edition! Y se acordarán que hace unos días, pues les traje lo que era este mapa y la textura esta de navidad que estaban ocultos en el APK de la build número 2 de Minecraft PIP Pues bueno, un suscriptor llamado AlexPup hizo que la textura funcionara y muchos de ustedes me estaban comentando también que esta textura y este mapa venían en la edición de Minecraft de consolas Entonces, eso no lo sabía porque pues la verdad yo no he jugado Minecraft en consolas, o sea no sabía de estos mapas Pero pues en Pocket, técnicamente en Pocket es nuevo y pues la textura como pueden ver funciona correctamente Igual lo que es la textura de la interfaz, todos los créditos vienen ahí cuando ustedes la aplican bien el nombre de quien hizo la interfaz y todo lo demás Creo que fue Idendark, igual saludos Y por acá tenemos lo que son los hornos, como les menciono esta textura se supone que esta hecha especialmente para este mapa Y se supone que estaba oculta como para sorpresa de navidad, pero igual pues acá el tío Monsticloss se las trajo adelantada Este, y pues destapamos las sorpresas sin querer, ¿no? Por acá tenemos estos como muñecos de jengibre, cambian las plantas por muñecos de jengibre, se ve increíble Y pues la interfaz es azul con rojo, está bastante padre Aquí tenemos todos los objetos, son calcetines, esferas, las armas también tienen así como que toques navideños Todo está muy navideño, yo sé que es muy, muy, todavía muy temprano para la textura de navidad, todavía falta mucho para navidad Pero pues aquí se las traigo, quiero agradecer a Alex porque hizo que funcionara De hecho, este, yo la saqué de la PK pero no hice, no pude hacer que funcionara Y Alex pues ya por fin hizo que funcionara Aquí tenemos los regalos debajo del árbol, se ven increíbles Los mobs, vean esto, ¿qué quieres? Tú eres un zombie Es un zombie de jengibre Vean eso, qué bonito zombie de jengibre Y por acá tenemos otro que es una especie como de cascanueces, se ve increíble Y también las lianas son como lucecitas, o sea, muy bonita textura gente En serio, guárdenla para cuando sea navidad, les va a ser muy, muy útil Posiblemente yo también la use cuando esté grabando videos de navidad Porque pues está bastante bonita y justo con este mapa se ve muy bien Y pues el mapa y lo que es la textura se los dejaré en la descripción Se instalan muy fácil, son un MS World y un MS Pack Entonces como están viendo en pantalla simplemente los descargan Van al navegador de archivos que es File Explorer Le dan click al MS World y pues automáticamente Minecraft P abre el mundo Así como están viendo aquí Y también le dan click a lo que es el MS Pack de la textura Y automáticamente se importa, van ajustes cuando abren Minecraft Recursos globales y ahí seleccionan la textura Y listo, como están viendo todo en pantalla siempre se los pongo para las personas que sean nuevas Y pues por mi parte creo que sea todo por este video Espero disfruten la textura porque pues está muy, muy bonita Y quiero agradecer de vuelta a Alex por ponerle la interfaz Y hacer que funcionara ya bien Ahora sí que como debería ser Y pues nos vemos en un siguiente video Se cuidan, un abrazo gigante Y feliz navidad Ok, no, todavía no Y bye Y como lo prometido desde acá están los saludos en el video del canal que fue este De nuestro episodio 2 de LocuraCraft En el cual vencimos a Brook Estuvo súper épico ya que caímos en una trampa Y bueno, fue un relajo Evoluciones Creo que el mejor episodio que hemos grabado hasta ahorita es DCM Encantó, les recomiendo que lo vean Y bueno, primero que nada Saludos a Alberto Drew213 Saludos a DiegoBlueYouTube Saludos a LocuraCraftYouTube Que le doy retweet Un saludote Un abrazo a los de LocuraCraft Saludos a César Luis Carmona Saludos a DarkDioMaster Saludos a Dr. LoveSoul O a Soul Cada tiene otro nombre Saludos a Robin Ray Saludos a Luis Namikaze Saludos a Uriel Saludos a JKFTP También saludos a Alex Alberto Reyes Saludos a Yarez Ruiz Saludos a Camilo Gamer Saludos a Pat Saga Saludos a Mike Gotze Saludos a Zeta Israel Saludos al Tío Tortu Saludos al señor Shui Crafter Saludos a Xavidad Saludos a Kevin García Mendoza Saludos a MetalSGM93 Saludos a Luca Orquera Saludos también a Yair Espada Saludos a Parrini23 Y por último saludos a Eri Rafael Leiva Y pues, en serio, les recomiendo que vean este episodio Dios mío, fue... Andábamos muy, muy locos ese día Me encantó Y el que viene está muchísimo mejor Así que esperense en estos días Pronto lo verán Y nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Y bye Bye